Estoy acompañada de Percy Lucio, director de imagen del concurso Missing Model Perú. Es para nosotros un placer esta noche presentar a hermosas teenagers que compiten por este título. Este concurso lo creamos junto con mi escuela hace cuatro años con el fin de promover el nuevo talento del modelaje, de darles un espacio nuevo a las nuevas modelos fins de nuestro país. Ahora invitamos a Anka. Hay una guitarra. Tiene sólo 15 años y 1.074 metros. La guitarra, la siguiente candidata, Amurima, Maripas a película. Ella tiene 1.85 metros. Y quiere tener una gran actividad. Ella tiene 17 años. No, 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 no. Y hoy invitamos a Arequipa. Arequipa es Olga Adidas. Tiene 19 años y tiene 19.30. La siguiente capillata es Casa Marca Daleine Arroyo Daleine tiene 18 años y mide 1 metro 79 La siguiente capillata es Tallao Es atleta, mujer del solar Tiene solo 15 años y mide 1 metro 80 Y estamos para Daisy James que ya está a punto Daisy tiene 17 años y mide 1 metro 73 Bueno, le hemos dado Juanca Benita que es Andrea Mayo Tiene 14 años y mide 1 metro 68 Muy bien, muy bien Gracias Nuestra siguiente capillata es el representante de One of Go que tiene 18 años Ivana Cipurve Gracias Y ahora invitamos a la representante de el departamento de Gita es Veronica Solano tiene 17 años y mide 1 metro 73 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nuestra siguiente capillata es el representante de CUNY Bienvenida Chabelle Rosabal Ella tiene 14 años y mide 1 metro 74 Y ahora invitamos a La Libertad Jimena Luján Freire Tiene 17 años y mide 1 metro 80 Muchas gracias Muchas gracias Nuestra siguiente capillata es Joaquimán Suárez Ella es de Lan Vallecas tiene 27 años y mide 1 metro 77 Y ahora invitamos a la representante del departamento de Lima Florencia Zajaceta 17 años 1,79 Gracias Gracias Y el candidato desde Loreto Camila Juez Javier Calegani 14 años y 16 1,68 La tiene 14 años Emma Ahora invitamos a Loreto Camila Wininger Madre de Dios Almendra Quiroz Es Madre de Dios Tiene 18 años 1,72 La invitamos a la siguiente candidata a ella es el pasco Valeria Vastilla 16 años 1,63 Nos apoya a Valeria la vida en las portadas de muchas revistas Sin un rostro La invitamos a la siguiente candidata y a ella es un filmó de figura Carolina León tiene 18 años y mide 1 metro 71 1,71 1,71 1,72 1,72 1,72 La invitamos a Puno Linda Madre de Dios Palacio tiene 18 6 años y tiene 1,66 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 La invitamos a Alison Barnard Ella es víctima del TACNA y tiene 17 años mide 1,75 Quiero comentar en este momento que Alison es una de las tres candidatas que viene con una organización ya en su región tenemos ya organizaciones que están trabajando en la región Y ahora invitamos a Tumbes Natalia Villanara Cuadros tiene 14 años y 1,78 La última candidata es la señorita ¡Gracias!